Hola, ¿con quién estás, Alfonsina? Bueno, chicos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Adrián en la segunda vuelta de honor de la tarde. ¿Cómo te sentís, Adrián? La verdad que una maravillosa monta y un súper vagual te tocó. Hola, buenas tardes. No, impecable. Bien, bien. Pocas palabras. Pocas palabras, este gaucho. Contame cómo te sentiste durante la monta y además que se te veía muy, muy seguro, muy tranquilo. Y la verdad que eso se sentía, lo hacía sentir. Sí, yo qué sé, lo tomé con tranquilidad, como monté en cualquier lado nomás y como monté todos los fines de semana y eso. Por eso estaba tan tranquilo también. Contame, ¿esta monta es tu especialidad o en pelo? No, montan otras montas, pero la monta que más me gusta es esta, la de RECA. Bueno, la verdad que lo transmitiste, lo hiciste sentir al público. Felicitaciones, una gran monta. Y bueno, buena semana para vos y que sigas dando vueltas de honor. Bueno, muchísimas gracias y quiero mandarle saludos a Cuchillo del Perdido allá en Cardona. El Pago Mío. Y a Estación Pedrera, que es donde vivo ahora. Y tal, para todos los amigos. Imagino que te apoya muchísima gente. Si querés aprovechar este saludito para todos eso. Sí, va para todo lo que me apoya. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias.